Hola, hola, ¿cómo andan? Muy buenos días a todos. Gracias, por supuesto, como siempre, a todos los medios presentes que nos permiten poder difundir nuestras acciones de gobierno, nuestro trabajo diario. Bueno, el día de hoy nos convoca la presentación del nuevo equipo de salud que se está conformando con la presentación del doctor Hernán Galimberti que ha sido asignado como Secretario de Salud del municipio de Gran Rodríguez, la doctora Gisela Lamorini como la subsecretaria de Salud del municipio, y bueno, acá a mi izquierda la doctora Marina Dómez como la nueva directora del Hospital Municipal Odontológico, el doctor Mauricio Caplán. Así que sabíamos que hay mucha ansiedad en los medios por la presentación del nuevo equipo. Si bien hay dos integrantes que ya formaban parte del trabajo de la Secretaría de Salud y están en una función jerárquica superior, está bueno que pueden interactuar con la presencia que ustedes, fundamentalmente al nuevo secretario, van a hacer la consulta que corresponde. Hemos trabajado en estos primeros 15 días en los cuales el doctor Hernán Galimberti se hizo cargo de la Secretaría de Salud, bueno, junto a él y a todo su equipo en un diagnóstico de situación actual. El doctor está elaborando una propuesta de mejoría del área, fundamentalmente orientada al fortalecimiento de la red de atención primaria de salud. Por eso, desde el día cero hemos mantenido reuniones con los distintos referentes, empleados, médicos, enfermeros, personal administrativo de cada una de las campes de nuestra municipalidad. Este lugar ha sido también un lugar de recepción al cual hemos juntado. Creo que hubo ayer otra reunión que realmente está demostrando que se puede trabajar en equipo, revalorizando al empleado municipal desde muchos años al frente de cada uno de los centros de atención primaria de salud. Y después, bueno, en un reacomodamiento de área administrativa que va orientado a fortalecer las estadísticas de la Secretaría, fortalecer el recobro mediante los convenios que tiene el municipio por existentes de obras sociales y el recobro por el sistema SAMO, también que permita de esa forma hacer sustentable el sistema de salud desde el punto de vista económico y nos permita como municipio poder ingresentando los servicios y poder ir llevando cada vez mejor y más salud a los vecinos de General Rodríguez. Producto también de las reuniones que mantuvimos esa semana, el equipo de salud del municipio, y quien les habla, tuvo una reunión con el director del hospital interzonal, Vicente López y Planes, y el hospital nacional, Dr. Badomero Sommer, y donde también se están trabajando en acciones conjuntas, entendiendo la salud del distrito como una zona, más allá de la jurisdicción administrativa a la cual corresponde a cada una. Don Rodríguez tiene, como ustedes saben, esa particularidad, ¿no?, de órbita nacional, provincial y municipal en cuanto a la administración de la salud, pero el paciente es uno solo y hay que darle respuesta, no importa de dónde venga la administración del sistema de salud. Así que también este equipo está trabajando articuladamente con las otras áreas. Yo le voy a dejar la palabra, creo que de Hernán, para que haga su presentación, y después ustedes puedan preguntar, bueno, Marilena ya la conoce, a Griselda también. Pero la verdad que estamos muy entusiasmados en esta etapa de repotenciar un área, de la cual trabajamos mucho. Ustedes saben que con nuestra ciudad realmente estaba en lo más bajo en el sistema de salud cuando nos hicimos cargo del gobierno, ¿no? Saben que el Hospital Internacional Vicente López Plane estaba, para poner un término médico, en terapia intensiva, realmente, y por qué no hasta con un respirador artificial funcionando. Y la verdad que a lo largo de la gestión en conjunta entre el municipio, la provincia de la Nación, pudimos ponerlo de pie, pudimos formar marcha. Y yo resumía la otra vuelta en la presentación del convenio con la Universidad de Buenos Aires, de un hospital que se cerraba, un hospital que es una unidad docente académica, hospitalaria, es decir, que pasa a ser un hospital de escuela de nada más y nada menos que la prestigiosa facultad de medicina de la Universidad de Buenos Aires Nacional. Así que imagínense los cambios por el medio. O sea, no fue casual, hay todo un trabajo, no fue casual la inauguración del hospital odontológico municipal, no es casual que hoy tenga yo a mi izquierda sentado la directora de un hospital odontológico, porque no había. O sea, todo es un trabajo, vamos por mejorar y vamos por la etapa que viene, hay un proyecto que por ahí a nadie puede ir contando, anticipándole, que es el proyecto de AMBA, de Atención Primaria de Salud, que es una red global de 24 municipios, después el general Rodríguez está incorporado, que ya veníamos trabajando nosotros el año pasado con el equipo del doctor Mateo, que se ha hecho todo el elevamiento de cada uno de los CAP, en cuestión de seguirse, también en cuestión de prestación. Por eso digo, lo que viene es un trabajo muy ambicioso que le va a dar soluciones que le han puesto a los vecinos. Bueno, lo dejo con el doctor Calimberti. Y a mi equipo le deseo el mayor de los éxitos y la mayor confianza de todo el gobierno municipal para mencionar a la salud del distrito. Bueno, gracias, Darío, gracias, Intendente. Existe un resumen respecto. Para contar un poco quién soy, me vayan conociendo. Soy médico, tengo 51 años. Me recibí en la Universidad de Buenos Aires, en el año 90, joven. Hice toda mi formación en el hospital de clínicas, hice residencia de clínica médica, después hice una residencia de terapia intensiva, de residentes. Hice toda mi formación en el hospital universitario del hospital de clínicas. Después, bueno, trabajé en el ámbito privado y también en lugares de excelencia, con el hospital alemán, Flenny. Y ya hace aproximadamente un poco más de 10 años me picó el bichito de la salud pública, del aporte técnico en la salud pública. Así que allá por el 2008 arrancamos en San Miguel. Fui director del hospital de San Miguel, director ejecutivo del hospital de San Miguel durante cuatro años, en el hospital de Arcade, donde hicimos unos grandes cambios con incorporación de tecnología, tomógrafo, prefacciones de prácticamente todo el hospital. Todo eso fue un estímulo muy grande para mí y un motor para seguir avanzando en esto que era nuevo por esa época. Así que, bueno, con el proyecto en San Miguel, después avanzamos, se construyó un nuevo hospital en la zona de Bellavista, todo con fondos que se fueron recuperando a través de plan Sumar, recupero de costos en su mayoría, en su aumento, con un apoyo de parte del intendente muy importante. Por eso cuando me convocó Darío sentí una gran similitud con aquel momento, ¿no? Con las ganas de transformar y de seguir transformando porque había un sistema de salud para que Rodríguez funcionando y sentí esa misma vibración que me generó las ganas de, bueno, de venir y aportar lo que uno tiene formándose desde tantos años. De la parte médica y ahora está el granito de arena que uno vuelca hacia lo público. Así que, bueno, la idea es tomar la apuesta en el Rodríguez que es de algo que se hicieron en estos dos años. Hay un SAME funcionando, hay un hospital odontológico funcionando, muy bien, hay una construcción para continuar con un hospital oftalmológico que una de las intenciones del intendente es avanzar y seguir instalar ahí el hospital oftalmológico y como me dijo Darío de inicio tenemos que ir por fortalecer las salas de atención primaria. Así que un poco eso es el desafío más grande para estos próximos meses reordenar desde el recurso humano desde lo de inicio las refacciones esa es la idea primaria que me encomendó el intendente de ir al territorio para que la gente sea el centro de la gestión de la salud pública de Rodríguez y se atienda de la mejor manera. Así que me siento con todo el apoyo del intendente eso es clave para poder transformar el apoyo político yo soy un técnico y vengo a darle mi opinión técnica de lo que sea. Apostar el granito de arena a este municipio básicamente es eso transcurrí también como ya saben por Morón nos fuimos un equipo que tuvimos toda la gestión en San Miguel cuando hubo cambio nos convocaron en Morón fui parte de ese equipo que fue a Morón y bueno después termine acá con Darío así que bueno es un poco mi trayectoria me siento acompañado por alguien que que ustedes conocen que conoce el territorio conoce todas las salas conoce el sistema de salud así que es un de suma importancia tener a alguien del lugar que conoce la problemática la problemática diaria así que estamos trabajando mucho desde el inicio son apenas 15-20 días que estoy estamos conociendo recorriendo toda la sala como dijo el intendente tuvimos varias reuniones ya con el personal de enfermería hay próximas reuniones con administrativos y médicos la idea es trabajar en equipo ser todos un equipo de trabajo donde el eje sea la gente el paciente que se atiende del sistema para eso estamos no estamos para protegernos a las corporaciones médicas como sucede en muchos lados sino el eje siempre fue desde que empecé en esto el paciente así que bueno gracias de celda vanina está como directora ya la conocen también y estamos le voy a pasar la palabra por estar presentando un equipamiento nuevo que es parte de la intención del intendente de equipar el sistema y de la articulación con los hospitales ya hemos tenido reuniones con los directores de los hospitales que nos ha presentado con salas nuevas que ha hecho también este gobierno en la guardia y la idea es integrarlo porque si el examen funciona y va al hospital y no está articulado con el hospital no hay un buen funcionamiento de la emergencia o sea el sistema es uno atención primaria el examen y la atención secundaria en el hospital así que bueno paso acá a la directora que va a dar